Es al gusto, si bien va muy de la mano con el olfato, tengo la capacidad de guardar muchos recuerdos a través del olfato, así que el que menos me molestaría a perder es al gusto. La única voz de No te va a gustar, que es una canción que me hace pensar en mi mamá y me hace extrañarla bastante, sobre todo cuando estoy lejos. De chiquita quería ser veterinaria, pero solo perritos, porque me gustaban solo los perritos, el resto de animales no me gustaban tanto los perritos. No podría ir a jugar un equipo que no tuviera un gimnasio de pesos, que soy muy fanática. Cuando estaba en el colegio todavía, me acuerdo, que ya era grande, tenía 16, 17 años y salí al recreo y me tropecé, me caí en el patio del colegio, estaba todo el mismo ahí, se me arreglaron todos. Soy maniática, sí, con el orden y la limpieza. Me gusta que esté todo ordenado, todo limpio, no me gusta acumular cosas, no me gusta que haya muchas cosas en el suelo, para que sea fácil limpiar. Estoy todo el tiempo como organizándome de cosas que no uso, o ropa, zapatillas, cosas así. Revivería Walt Disney, sobre todo por la magia y por la ilusión que creó las personas. A mi yo de hace 10 años le diría que confíe que todo va a valer la pena. No hay mitos famosos, no es un don con el que nací, por suerte. Marisol Carratú en el arco. Jenny en el extremo, Ainuma en el bigote, Rosario en el otro extremo. Y la primera línea sería Guareiro, Arbellus y Buffon. Marisol Carratú和 B opportunity de grabar para hacer un sled. Y en empieza donde estaba montado la EB. La segunda línea sería Guareiro en el ducto de miato. aufge whereas con Eric B deporte ambos en esos